Y tenemos números a nuestras espaldas. Así es. Verdaderamente aquellos que han sufrido algún problema de tránsito en Ruta 2, Ruta 9, en los distintos lugares para llegar, para volver a la provincia de Buenos Aires, obviamente que si hablamos de turismo hablamos del ámbito nacional entero, bueno, es el mal menor, ¿verdad? Lo que ha sucedido el fin de semana es que se pudieron dar una vuelta por distintos lugares del país. Claro, cuando encontraron la ruta sobrecargada. Claro, claro. Fin de semana récord, miren ese número, viajaron 3,5 millones de personas con un impacto económico importante, ¿no? Porque de eso se trata también, de la recuperación pospandemia. 11.693 millones de pesos, esos son los números que deja este fin de semana largo. Y los destinos más solicitados, más concurridos, fueron el partido de la costa, Mar del Plata, cuando no, y Bariloche, que es hermoso siempre. Qué lindo, ¿eh? Los tres puntos hermosos. Claro, en cualquier orden, ¿no? Bariloche hermoso siempre y, cómo no, también a esta altura del año, en noviembre. Y acompañó la temperatura también, Ariel. Sí. Y acá ni te cuento. Sí, acá fue.